Y arrancaba la etapa dos de este criterio en Dudau Finet 2023. Era etapa de 167,3 kilómetros que tenía su salida en Brazac Les Mines. Y su llegada, y la llegada era en la Chaise Dieu. Esta etapa que tenía un desnivel positivo acumulado de 2,865 metros. Y era en el kilómetro 120, donde el francés Donovan Grondin, del equipo Arkea, se quedó con el primer puerto de montaña. Ciclista que hacía parte de los siete fugados. Los siete fugados del día, como el mismo Grondin, Peters, Latour, Elizonde, Gregar, Piccolo y Campenares. Estos ciclistas que tuvieron dos minutos sobre el pelotón. Y atención, que a 155 kilómetros de meta, se presentó una caída. Donde Steven Kreisberg fue uno de los perjudicados con dos ciclistas más. Y Steven Kreisberg tuvo que abandonar, abandonar la competencia. Y aquí está el comunicado del Team Jumbo Visma, donde desafortunadamente Steven Kreisberg estuvo involucrado en una caída y tiene que abandonar la carrera. Se le va un gregario de lujo a Jonas Vinegar. Un gregario que lo podría acompañar en la montaña, en esa lucha que se viene con los demás favoritos. Y a 130, a 113 perdón, de meta, el francés también Donovan cruza primero en el Kuldes Forche de tercera categoría y suma dos puntos más. Ahí estaba repitiendo. Y aquí teníamos a 65 kilómetros de meta. Llegaba el sprint intermedio que se lo lleva Nance Peter del AG2R, seguido por Gregar del 1X y la Tour del Total Energys. Y ahí veíamos al pelotón, al pelotón tirando con todo para darle cacería a los fugados. Vea, atención, aquí vemos a Donovan Grondin con calambres. Ahí está, era el líder de la montaña que se quedaba del pelotón a 50 kilómetros de meta. Lo vemos que se baja de la bicicleta, se tira al piso. Ahí le dan una botella fría para que se ponga allí a ver si se sobrepone. Así es y lo logra. Y arranca 48,7 de meta. Así que, ¿saben? Tiene que terminar la etapa, esta etapa número dos, para que se pueda quedar con esa camiseta de la montaña. Ahí estaba. Entonces, el líder pasando dificultades. Y vemos que a 44,8 de meta. Ahí va a cruzar la Tour, que se lleva el paso por el puerto de cuarta categoría. Y se lleva un punto. Ahí lo veíamos. Como coronaba, pasaba de primero, se llevaba el único punto. Y atención, que de esos siete fugados al principio, ya vimos cómo el líder de la montaña se quedaba con calambres. Y quedaban seis corredores en punta. Pero ya después, el pelotón se le iba a acercar. Los iba a atrapar, los iba a absorber. Pero sobrevivieron dos. Ahí están Kenny Elizonde y Víctor Campenares. Que eran los sobrevivientes hasta ese momento. A falta de 14 kilómetros para la línea de meta. Y ahí vemos que quiere salir ese corredor. Ahí sale el corredor del Ampecin. Tobias Bayer, que atacaba y se llevaba el último puerto de montaña. Era el mismo que el anterior, porque se subía dos veces. Pero solamente daba un solo punto. Ahí está, 4,1. A este corredor le iban a dar cacería. Vengan para acá, señor. Lo iban a echar a la bolsa. Se lo iban a llevar. Ahí lo aspiraron. Se lo tragó el pelotón. Ay, otro intento aquí de este corredor a 4 kilómetros. El corredor de Loto a 4 kilómetros de meta. Que tampoco iba a tener mucho resultado. Es, es Wennie. Y ahí veíamos cómo ya se estaban acomodando los equipos. Sus diferentes trenes a falta de un kilómetro. Vea, ahí sobrevivía Sam Benne. Iba a participar en el sprint. Llegaba el último kilómetro. Se venían todas las expectativas. Todos los ciclistas, los embaladores. 300 metros para la meta. Ahí vemos, vea, atención. Aquí lo vemos. Vamos a apreciarlo más cómodamente, más detenidamente. Cómo fue el triunfo de etapa, vea. Ese corredor que está por el centro, que ataca, es Richard Carapaz. Véalo. Ataca fuertemente Richard Carapaz, sorprendiendo a los corredores del Jumbo Visma que estaban en la delantera. Pero, ¿quién se va a la rueda de Richard Carapaz? Atención, es Julian Alaphilippe. Ojo, ya Richard Carapaz está haciendo un gasto importante. Ese gasto de ese arrancón, de ese ataque. Pero el francés, Julian Alaphilippe, se le pega su rueda. Y el que se le pega su rueda de Julian Alaphilippe es Nael Tesfasion, el corredor de Eritrea. Ellos no van haciendo esfuerzo porque van tras la estela del ecuatoriano Richard Carapaz. Véalo. Ahí van atacando. Véalo claramente. Y el corredor francés sobrepasan. Tanto el ecuatoriano Richard Carapaz como el corredor francés sobrepasan al corredor del Jumbo Visma, a Christopher Laporte. Pero el corredor francés sobrepasa al ecuatoriano porque se le pegó a su rueda la parte trasera. Y logra ganar la etapa en el día de hoy. Y vemos quién cruza de segundo. Ahí el ecuatoriano, después Nanal Tesfasion y Christopher Laporte. Creo que fue así el orden de llegada. Acá lo vamos a ver más claramente. Vamos a verlo desde otro ángulo, desde otro perfil. Vea, sigue por delante el ecuatoriano Richard Carapaz. Julian Alaphilippe a su rueda. Ahí. Ahí ya decide atacar. Ahí es cuando el corredor francés va a hacer el gasto. Atención. Y va a hacer el gasto ya con pocos metros para llegar a la victoria. Por eso es que sobrepasa al ecuatoriano Richard Carapaz. Ahí lo vemos. Lo iguala. Sobrepasan. Ya han sobrepasado al corredor del Jumbo Visma. Nanal Tesfasion que va cogiendo la estela del ecuatoriano y del francés. Ya se van rumbo a la meta. Saca una luz de ventaja el francés. Vea que le da hasta para celebrar antes. Vea, todavía no ha llegado la raya y ya va a alzar los brazos. Uy. Y vea que Nanal Tesfasion ahí llega junto con el ecuatoriano Richard Carapaz. Pero que Richard Carapaz entra primero quedándose con ese segundo lugar. Y ambos corredores le roban la bonificación a la por. El corredor del Jumbo Visma. Ahí está. Lo vemos claramente. Entonces vamos a ver exactamente. Aquí está la general. Julián Alafili entonces se queda con esta victoria de la segunda etapa del criterio Duda-Ofinet. Con 3 horas 54 minutos y 53 segundos. Segundo para el ecuatoriano Richard Carapaz. Tercero Nanal Tesfasion. Ahí está el corredor africano. El cuarto para Laporte. Laporte que fue el ganador en la etapa anterior y era el líder. Pero va a seguir siendo líder. En Nanal Tesfasion. Recuerde que Nanal Tesfasion es de Eritrea. Así que ya hay varios corredores famosos de Eritrea. No es solamente Vinian Yirmay. Ahí está Nanal Tesfasion, corredor del track Segafredo. Bueno, entonces. Quinto lugar para Van Hills. Bueno, ahí tenemos hasta el top 5. Tenemos hasta el top 10. Hasta el top 10. Pero entonces, ¿cómo ha quedado la general? ¿Cómo va el Tour Dauphiné? Trascorrida la etapa. La etapa número 2. Bueno. Primer lugar para Christopher Laporte. Ahí está. Está igualado en tiempos con Julián Alafili. Pero Christopher Laporte en la etapa anterior la ganó. Y en la segunda etapa entra de cuarto. Julián Alafili gana la etapa número 2. Pero en la etapa número 1 no entró ni siquiera en el top 10. Así que por puestómetro le corresponde en primer lugar a Christopher Laporte. Segundo para Julián Alafili. Con el mismo tiempo. Atención Ecuador. Richard Carapaz. Entonces se mete tercero. Ya está en el podio. A cuatro segundos nada más. Rune Herogos. A seis segundos. Y ya de aquí para adelante todos están a diez segundos. Incluyendo a todos los favoritos. Bueno. No sé si casi todos. El caso de Vinegar. De Egan Bernal. Guillain Martín. Tienen el mismo tiempo. Esteban Chávez. Diez segundos. David Gaudut. Adam James. A diez segundos. No sé si alguno de los favoritos ha quedado relegado más atrás. Vea. Jan Healy. A diez segundos también. Así que. Ah. Por acá está Henry Max. Es otro favorito. Corredor del Movistar. Ese se encuentra a veinticinco segundos. Esos estuvieron en el corte de la primera etapa. Vea. Miquel Landa. El paquetón. Ojo. El paquete de Miquel Landa. A treinta y dos segundos. Así es. Entonces. Así es como va. Este Tour Dauphiné. Trascorrida la segunda etapa. Que deja como ganador. A Julian Alaphilippe. Y sigue como líder. Christopher Laporte. La Por.